Hola a todas y todos, hoy inicia el curso infantil y juvenil Verano Vasconcelos 2021, que la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, pone a disposición de todos ustedes, niños y niñas del Estado de Veracruz de manera virtual. Esta nueva posibilidad de aprendizaje llega hasta sus hogares para impulsar el conocimiento de sus participantes durante dos semanas. Junto a las Brigadas Vasconcelos, podrán realizar experimentos, recetas de comida saludable, activación física, actividades artísticas y muchos talleres más. Destaco la participación de niñas y niños de todas las regiones de Veracruz. También quiero agradecer a las maestras y los maestros que han sido partícipes de estas actividades que llevaremos durante este verano. No lo olviden chicos y chicas, tienen una cita con la coordinación del programa Vasconcelos a través de sus medios digitales. Este verano será divertido con su participación desde sus hogares. Sabemos que se registraron muchos estudiantes de 6 a 15 años de edad con la finalidad de aprender nuevas experiencias. Hago la invitación a los docentes, a las madres, a los padres de familia, a que hagan un acompañamiento de sus hijos para que disfruten de igual manera este verano Vasconcelos 2021. ¡Hasta pronto! Hola a todas y todos. Es un gusto volver a dirigirme a todos ustedes para darles la bienvenida a otra actividad que la Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de esta coordinación del programa Vasconcelos, les ofrece para acercar el conocimiento aún en la distancia. Desde hace algunos meses nos hemos dado a la tarea de planear y preparar todo lo necesario para este nuevo verano Vasconcelos 2021. Un curso que será divertido y les dejará diferentes aprendizajes para niñas y niños que nos seguirán en nuestras transmisiones. Para quienes participaron en la emisión pasada del verano Vasconcelos, recordarán que en nuestros talleres contemplaron diversos temas con el acompañamiento de nuestros brigadistas. Este año queremos que también ustedes sean partícipes de manera directa. Por eso, durante estos días conocerán a estudiantes, artesanos, maestros y maestras de diferentes disciplinas compartiendo su conocimiento. Aprovecho para agradecerles su extraordinaria participación. Cualquier duda o comentario, hágalos a nuestros medios de contacto. Les contestaremos. A nombre de la coordinación del programa Vasconcelos, les doy nuevamente la bienvenida a su curso. Verano Vasconcelos 2021. Diviértanse con todo lo que hemos preparado. No lo olviden. Este verano lo haces tú. Ahora, les presento al equipo que los acompañará en esta aventura. Porque este verano, todos somos Vasconcelos. Verano Vasconcelos. Verano Vasconcelos. Verano Vasconcelos. Con ti seré, con ti seré 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 Con ti seré Con ti seré ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Activa Kids. En esta sesión nos acompaña el ballet Activa Kids. Y con nosotros está Gloria, Jessy y Gessia. El día de hoy traemos para ti una rutina de casa que te mantendrá lleno de energía durante todo el día. Así que si ya están listos y listas en casa, de aquí chicas, ¿estamos listas? ¡Sí! ¡Pues empecemos! Iniciamos con nuestro calentamiento. Abrimos compás y estiramos brazos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiremos hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás, con mucho cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Decimos no con la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer arriba y abajo, pero que nuestra cabeza nos llegue hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodillas. Giramos rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete! 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 8 Y nos damos un abrazo Porque trabajamos muy bien ¿Qué tal chicas? ¿Cómo se sintieron? Muy bien ¿Cómo se sintieron en casa? Espero que les haya gustado Nosotros nos despedimos Nos vemos para la próxima Y recuerden hacer ejercicio Aunque sea 30 minutos diario Nos vemos Adiós Hola Hola ¿Usted observa cómo se llama esta calle? Sí, es el callejón de Jesús Tempare Oh, Jesús Tempare Nos vemos Vale Chao Qué bien Pues en esta cápsula vamos a hablar sobre Sobre Jesús Tempare Esta calle y otros calles en Jalapa Hola Hola, hola amiguitos y amiguitas ¿Cómo la están pasando? Bienvenidos a esta cápsula de pata de perro Mi nombre es Jack Mi nombre es Jack Y en compañía de Miguel y Aníbal Los llevaremos a ver un paseo De la ciudad de Jalapa Bueno, una parte Así es que ¿Están listos? Acompáñenme Jalapa Jalapa, nuestra capital Es conocida como la Atenas Veracruzana O Ciudad de las Flores Este nombre se lo otorgó Alexander von Humboldt en el siglo XIX Dicha ciudad fue conformada por cuatro barrios indígenas Jalitit, Tehuanapan, Techacapan y Tlalmecapan En esta ocasión los llevaremos a dar un recorrido por algunos lugares representativos del barrio de Techacapan ¡Acompáñennos! Iniciamos nuestro recorrido en la calle de Jalapeños Ilustres Donde se ubica la Galería de Arte Contemporáneo Adelante se encuentra la Iglesia de San José La cual fue edificada en el siglo XVI Lo que la convierte en la más antigua de Jalapa En la parte de atrás En la parte de atrás Encontramos el mercado Alcalde y García O San José Y en frente de la parroquia Está el Callejón de Jesús Te Ampare El cual tiene una leyenda Y dice lo siguiente En la época colonial Un joven llamado Cosme Visitaba a su novia todas las tardes Y platicaban hasta altas horas de la noche Una tarde de chipichipi La pareja se encontraba conversando A través de las rejas de un balcón Entonces un hombre ebrio pasó junto al joven Y lo apuñaló La novia horrorizada Solo pudo exclamar ¡Cosme! ¡Cosme! Que Jesús te ampare Desde entonces se le conoce así A este callejón Prosigamos nuestro recorrido En este barrio se encuentra La primaria Manuel de Bosa Fundada el 14 de mayo de 1794 Es la escuela más antigua de nuestra entidad Por último llegamos al Callejón del Diamante Localizado entre las calles de Enriquez y Juárez Su nombre oficial es Primera de Antonio María de Rivera El Callejón del Diamante La leyenda cuenta que en una vieja casona Vivía un matrimonio De una criolla y un caballero español En su época de noviezgo Él le había obsequiado un anillo Con un diamante negro El caballero tenía un anillo Casi un hermano Que en su ausencia Tenía las puertas abiertas de su hogar Y fue así Como la esposa y el amigo Traicionaron al nombre En un viaje La dama fue a casa del amante Y se quitó el anillo Colocándolo en un buró Y al salir a la prisa Lo olvidó Cuando el esposo llegó Se dirigió primero A visitar a su amigo Al cual encontró durmiendo En su habitación Y al mismo tiempo Vio la joya de su esposa De manera disimulada Tomó la joya Y se despidió de su amigo Al llegar a casa Llamó a su bella esposa Y al besarle la mano Comprobó Que no tenía el anillo En un momento fugaz de rabia Empuñó su daga En el pecho de su mujer Y dejó Sobre su cuerpo El anillo Del diamante negro La gente Vecina decía Vamos a ver el cadáver Del diamante Y con el paso del tiempo Se le quedó el nombre Callejón del diamante Para finalizar Nos dejamos Esta Bella Imagen del centro En donde aparece La carretera El falacio del gobierno Y al fondo Del parque Y este Como terminamos Nuestro recorrido Gracias Que tal amigos Si que esta calgada Si ya iba hoy El recorrido Si un poquito Bueno Mientras yo voy A mis alimentos Si Y espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Nos vemos Para la próxima En su cápsula de Producto de perro Gracias Mi nombre es Chá Bien Y que tal Les ha parecido divertido hasta ahorita Les ha gustado Mándenos por favor Sus comentarios A través de nuestras redes sociales En nuestra siguiente cápsula Vamos a ver Como hacer Títeres Planos Espero que se divierta Y lo aprovechen Adelante Hola niñas Hola niños Bienvenidos a Verano Vasconcelos Mi nombre es Demis Arenal Y soy profesor de educación artística En esta ocasión Vamos a tener un taller De creación de títeres planos Los materiales son los siguientes Una lámpara Y podemos ocupar la lámpara Del teléfono celular Unas tijeras Un lapicero O plumón Para marcar Nuestro títeres Dos palitos de madera Del grueso que tú quieras Y un poco de cartón Este cartón es de cereal O de cajas de galletas Que es un poco más flexible Con ayuda de nuestro lapicero Vamos a dibujar El contorno De nuestro títere También Dibujaremos El contorno De nuestros brazos Nuestras manos Nuestras piernas Ahora Con la ayuda De nuestras tijeras Vamos a cortar El contorno De nuestro títere Empezamos por las manos Ya tenemos ahora Nuestro par de manos Podemos seguir Cortando ahora El contorno De nuestro títere Ahora tenemos El contorno De nuestro títere Recuerden No tirar el cartón Que nos sobra Pues podemos Ocuparlo Para terminar Nuestras piernas Nuestros pies Yo tengo Dos títere Ustedes pueden hacer Dos, tres, cuatro Los que ustedes quieran Más o menos Vamos armando Ya nuestro títere Ahora Vamos a cortar Las piernas Y los pies Y en un momento Van a ver Cómo quedan Ya tenemos cortados Nuestros segmentos Superiores E inferiores Ahora Hay que unirlos Nuestros segmentos Superiores Son nuestros brazos Nuestros segmentos Inferiores Son nuestras piernas Y nuestros pies Para unir cada segmento Debemos ocupar Una aguja Y un hilo Debemos tener Mucho cuidado Al hacer las perforaciones Para unir cada segmento El títere Tiene que quedar Más o menos así Nuestro títere Debe quedar Más o menos así Yo le puse El palito de madera En medio Para que sostenga Al títere Y en su mano Para que pueda mover La mano Y los pies Se los dejé Un poco sueltos Para que puedan bailar Ahora Les voy a mostrar Unos títeres Más elaborados Poniéndoles Un poco de luz Y ahora Con ayuda De nuestro teatrino Vamos a poner En práctica Nuestro producto final Y recuerden Necesitamos una lámpara Muy potente Las lámparas Del celular Nos pueden servir Pero necesitamos Apagar Completamente Las luces ¿Están listos? Vamos Ahora Les voy a enseñar Lo que se puede hacer Con un poco de luz Un poco de sombras Y mucha imaginación Recuerden Creamos Nuestro muñeco Desde cero Dibujamos La silueta Dibujamos Sus brazos Dibujamos Todo su cuerpo Para que al final Nos quedara Este producto Este producto O este títere Nosotros lo podemos jugar Todo el tiempo que queramos No necesita pilas No necesita baterías Solo necesita Mucha imaginación Un títere un poco más elaborado Son estos dos títeres Hola niños De verano vasconceros ¿Quieren aprender a bailar? ¡Ea! 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 Estos títeres Son de plástico Y son pintados La sombra También puede tener color Este es el mismo títere Este es el mismo títere Pero con dos comandos O sea Dos palitos El que mueve el cuerpo Y el que mueve el brazo Como nuestro títere El que realizamos con cartón Entonces Nosotros podemos hacer Con un foco Con cartón Y con una tela Una historia Todos los días Así dejamos de ver un poco La televisión Dejamos de jugar un poco Con el celular Y solo vamos a ocupar el celular Para la lámpara Entonces La tarea Es que me tienen que hacer Un cuento O una historia Muy rápida Con La luz de su celular Nos vemos después Espero que les haya gustado El taller de títeres Recuerda Que el verano vasconcelos Lo haces tú Si te gustó este taller Regálanos un like Nos vemos después Oye Si está gustando la pizza A mí me está encantando Sí, riquísima ¿Y tú qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser de grande? Tal vez no te vaya a gustar Pero quiero ser doctor No, doctor Yo quiero ser bombero ¿Cero? Sí, bombero Es que tienen anchos Para abrir puertas Y apagan fuego ¿Qué? Sí Sí Bueno Y qué tal si mejor Pasamos a la siguiente cápsula De bomberos T motions La segunda Índia La segunda La segunda ser bombero es voluntad ser bomberos es tener voluntad ser bomberos es tener valor ser bombero es amor al prójimo ser bombero es estar en constante capacitación hola, ¿cómo estás? hola Lice, qué bueno que nos visitas nuevamente gracias, ¿quién te diría para continuar aprendiendo más de los próximos bomberos? estamos ahorita en una ola de capacitación aquí orientamos a nuestros compañeros bomberos y también damos capacitaciones a empresas los bomberos son básicamente rescatistas entonces podemos acudir a rescates por ejemplo de ahogados, de atrapados de algunos descaídos animales también te decía yo todas las vidas son importantes vamos a miserios ya sea de vehículos, de áreas verdes lo más comunes en Jalapa con las fugas de gas fenómenos meteorológicos como inundaciones de rumbes o águas descaídas y acudimos a accidentes automovilísticos ¿verdad? levanten de gasolina, diésel, mercantán algunos químicos que transportan por aquí por la ciudad y también atendemos los que son los cortocircuitos yo, un equipo de un bombero no se ha trabajado pero también ayuda a los seres vivos por eso debemos necesitar mi trabajo para ser bombero se requiere un equipo especial bien, el equipo del bombero se propone de botas que son con gasquillos ¿verdad? son dialéctricas y antilerrapantes también pues cuenta con un pantalón para proteger las piernas una chaqueta que cubre el cuerpo y un gas todo el equipo completo llega a pesar de 12 a 15 kilos y el doble que está mojado las emergencias no tienen horario aquí los bomberos prácticamente vivimos en esta estación y estamos en el área de los dormitorios del departamento de bomberos de Jalapa junto tenemos los tubos de emergencia en nuestra siguiente cápsula hablaremos un poco sobre el cosplay que es cuando un personaje se disfraza de alguien famoso ya sea de anime de videojuegos o de caricaturas ¡oh! ¡oh! Hola a todos y a todas bienvenidos a una cápsula informativa de veranos más con cero 2021 me presento con ustedes yo me llamo Kenneth y esta vez voy a hablarles todo acerca del cosplay desde cómo fue que inició hasta en lo que consiste esta divertida actividad que por cierto la palabra cosplay proviene de la expresión costume play o traducida al español como el juego de disfraz por lo que sin nada más que añadir a esta introducción comencemos con esta cápsula informativa pues bien comencemos con el concepto básico de nuestro tema principal que es el cosplay la palabra cosplay que como ya les había mencionado proviene de la expresión costume play o traducida al español como el juego de disfraz es decir que esta actividad se basa en disfrazarse de tu personaje favorito o de algún personaje con el que te sientes identificado o identificada ya sea un personaje de algún cómic o alguna caricatura o anime algún personaje del cine o algún videojuego que te guste cabe mencionar que el cosplay es un fenómeno cultural relativamente reciente convirtiéndose en uno de los principales atractivos en las convenciones de anime cómics y videojuegos se podría decir que el objetivo principal del cosplay es tratar de encarnar o representar al personaje a través de un disfraz de una interpretación o actuación adecuada tal como ya mencioné el cosplay se encuentra basado en los personajes de las aventuras anime los cómics los cine o los videojuegos a la persona que se disfraza y participa en este tipo de acciones o eventos recibe el nombre de cosplay ahora quizás te estas preguntando como iniciar cosplay pues bueno el cosplay surgió en la década de los 70 en los comic markets de Japón en los cuales se reunían personas que asistían con disfraces pero esta historia tiene todavía aún más de fondo ya que en los años 30 en Estados Unidos en la primera convención de ciencia ficción hubo una pareja que se llevó trajes de la película Things to Tom y a las demás personas les agradó tanto que el año siguiente en esa misma convención la tendencia siguió en aumento y más personas llegaron a disfrazarse el concepto puramente de cosplay empezó a conocerse durante el año 1984 cuando el escritor fue fundador de la editorial japonesa Studio Heart Nobuyuki Takahashi visitó la convención mundial de ciencia ficción en Estados Unidos y publicó imágenes de los disfraces en revistas japonesas bajo el nombre de Ghostplay de este modo el escritor Nobuyuki Takahashi empezó a organizar pequeños grupos de mascaradas que asistían a los festivales de anime y cómics estos grupos eran formados por seguidores de las series y ellos mismos construían sus disfraces ahora conoces el Ghostplay y su historia que opinas? hay algún personaje de cual quieres hacer el Ghostplay? dejándonos saber en la caja de comentarios espero les haya gustado esta primera cápsula informativa acerca del Ghostplay les recuerdo mi nombre yo soy Kenneth y hasta la próxima en la siguiente captura aprenderemos cómo hacer máscaras con Rafa y 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 las y ¿Y Rafael? Y vamos a estarles hablando un poco sobre la historia de las máscaras. Cómo pueden hacer una con materiales que encontrarán en casa. Y también les enseñaremos cómo hacer su propio disfraz con ropa que encontrarán en su armario y sin gastar. ¡Comenzamos! Historia Esta comenzó hace unos 9000 años. Desde entonces las máscaras se han elaborado y usado de miles de maneras y se han vuelto inseparables de nuestras vidas. Las máscaras más antiguas estaban destinadas a rituales y se podían encontrar en muchas partes del mundo. Son generalmente similares en apariencia humana, pero con diferente estilo y en la forma en que se hacen y se utilizan. Máscaras famosas Hay muchas máscaras populares en el mundo que se pueden clasificar según diferentes criterios. Estas pueden ser utilizadas en rituales, ceremonias, casa, festividades, guerras, espectáculos, teatro, moda, deportes, películas. Así como con fines médicos, protectores o profesionales así también pueden ser usadas como adornos. Las máscaras de teatro más antiguas son las de la antigua Grecia y las máscaras utilizadas en el drama tradicional japonés no. Con el tiempo las máscaras se utilizaron en el teatro medieval, en otras de misterio y milagros, tanto en el renacimiento como en la actualidad. Los antiguos aztecas de América usaban máscara para cubrir los rostros de los muertos. Al principio lo hacían de cuero, pero más tarde empezaron a hacerlos de cobre y oro. Existen diferentes recursos técnicos para crear nuestra propia máscara, desde moldes de yeso, silicona y látex, que nos permiten hacer una copia de nuestro propio rostro o partes corporales, hasta fabricarlas a partir de barro, papel, goma, espuma, madera, cartón, etc. Superhéroes más modernos Fue gracias a la meca del cine que surgieron otras historias basadas en los cómics del oeste. Las historietas de héroes enmascarados como el llanero solitario y el zorro en su principio. Tanta popularidad tuvo el llanero que este permitió el nacimiento del avispón verde. Se dice que el primer superhéroe de todos fue el fantasma. De allí la fiebre de los enmascarados buenos y malos aumentó, pero todos debían cumplir con ciertos requisitos. Arrastrar un hecho traumático Tener doble identidad Disponer de un traje adecuado y llamativo para las misiones Atesorar un poder o habilidad Padecer problemas centrales Un buen atractivo físico Tener un archienemigo Vivir en una ciudad o planeta que defender Y gozar de la inmortalidad Así pues, como los siguientes superhéroes y villanos por citarte, algunos pocos ejemplos Robin Backman Batichica Rosschat Ojo de halcón Hombra halcón Chica halcón Daredevil Spider-Man Spider-Win Deadpool Katana Pantera negra Avispa Y Hombra hormiga Son los héroes Y los antihéroes Como Gatúbela Bane Que pululan universos lejanos y cercanos Actualmente Se producen de manera masiva Máscaras de plástico Que reproducen el rostro de personajes de ficción Dibujos animados O personajes políticos Recordándonos el poder vigente de la máscara Las máscaras y disfraces representan seres sobrenaturales en algunas historias como lo son los temas Sagrados Bíblicos Folclóricos Y temibles También pueden inspirarse en celebridades Figuras de la cultura pop Personajes de los medios de comunicación como películas Cómics Literatura Y personajes de ciencia ficción Como superhéroes y extraterrestres Las máscaras y fantasías de los bostros son Esqueletos Fantasmas Demonios Zombies Vampiros Drácula Frankenstein Brujas Momias Y hombres lobos Entre muchos otros Que vemos en la televisión a través de las series actualmente O el mundo cinematográfico Esperamos que esta información les ayude a entender más de donde provienen las máscaras Cómo se hacían antiguamente Y cómo se hacen hoy en día El día de mañana les estaremos enseñando Cómo hacer una con cartón Y para ello Te lo dejo como un adelanto Nos vemos Antes de vernos el día de mañana Te enseñaré este código QR Para que puedas ver los materiales Y el molde a utilizar para nuestra máscara Mini reporteritos en 3, 2, 1 Ok, sí Ok, entiendo En nuestra siguiente cápsula Nuestros compañeritos de todo el estado Nos van a dar sus aportes Adelante estudio Hola, soy Julio Nancy Serrera Tengo 5 años No voy a hablar de mi comunidad El segundo enchantamiento fundado en América continental El Bipano El Bipano fue un encanto Soy de Pánucoa, señores, les hablo con la verdad, por mi sangre que es huasteca, corre la formalidad, soy de Pánucoa. La cultura huasteca, que se trae y su necesidad siempre, es representativa nacional. La cultura huasteca, que se trae y su necesidad siempre, es representativa nacional. Chantoló, es la fiesta donde se le intertributo a nuestros muertos, se complementa con altares, y pan en huerto, y figuras y aguas. Soy Guatecoo, estrés en paradise, los que conocen en el mundo, mi pal VP tiene su gran río que allá va a soñar. Todas las flores del campo son muy bellas ni familiares, tireも haber ele Y, son orgullosamente cachoneros. Muchas gracias. Tijeras. Cinta. Papel. En la siguiente cápsula, veremos algunas manualidades y cómo hacerlas. Agua. Hola, buenas tardes. Yo soy la maestra Elsa Alonso de la Escuela Industrial Percepción Quirós Pérez y doy el taller de artes manuales. Y ahora a ustedes les voy a dar una técnica de cómo hacer un girasol con material reciclado. Vamos a hacer un girasol con material reciclado. Es una botella de litro y medio de refresco. Se ocupan dos. Necesitamos pintura acrílica, amarilla, polité y anaranjada. Vamos a ocupar un palito de bandera. Y vamos a ocupar un tramo de foamy, café, brillante. Y una esponjita para poder pintar. Bueno, les voy a enseñar cómo hago yo mi esponjita para alisar la pintura. Porque con el pincel se ve rayado. Esta esponjita yo la hago así. Compran una esponjita para lavar trastes. O de una espuma que tengan. Y la van a hacer larguita y la doblan hacia adentro. Así. Y con un hilito la pueden enrollar. Yo la voy a enrollar con floratex. Esta la voy a poner así. Y la voy a ir jalando. También la pueden amarrar con cinta de aislar. Si no tienen floratex. O con dior extender. Bueno, el palito lo voy a forrar con floratex verde. Yo lo que voy a hacer es. Te voy a poner tantito de resistol. Un poquitito en la puntita. Y lo corro hacia abajo. Entonces. Te voy a poner así. Y ahí ir formando mi palito. Y ya me quedó. El palito por aquí. Bueno. Aquí les voy a enseñar. Que con la ayuda de sus papás. Van a cortar ustedes. A separar esto. De la botella. Ya una vez que está separado. Vamos a cortar la botella así. De esta manera. Para poder hacer nuestra flor. Ya que la tenemos cortada. No sé si aquí ven que tiene unas. Unas líneas. Yo aquí voy a cortar con mi tijera. Hasta el fondo. Así. Ya que tengo esto cortado. Todo. Así. Ya que tengo cortado todo esto. Lo que voy a hacer es. Que yo voy a abrir. La flor. Así. Y lo que voy a ir haciendo es. Los piquitos. Los voy a ir redondeando. Primero todos. De un lado. De un lado. Y ya después. Volteo mi. Mi flor. Y voy a ir recortando. Todo. Para que la flor. Me quede. De esta manera. Con los. Petalitos. Picoditos. Entonces voy a agarrar. Amarillo. Con una esponjita. Lo pueden hacer también. Con un pincel. Entonces lo que tengo que hacer. Es. Ir pintando. Mis pétalos. Uno por uno. Hasta que. Hasta que pinte yo todo. Le vamos a dar dos pasadas. Vamos a dejar que seque. Y luego le vamos a dar otra pasadita. Y ya que. Ya que haya secado. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a poner. Un plantito amarillo. Al centro. Para matizar. Cuando ya la tenemos seca. Miren. Un poquito. Un poquito. Es como una boquita. Miren. Nos tiene que quedar. Así. Esta ya está pintada. Entonces. Vamos a tener que hacer dos. Una de un refresco de. Milito y medio. Y una de un refresco de seiscientos. Y vamos a cortar lo mismo. Vamos a hacer. Una tira de fomito. Del brillante. Y la vamos a doblar. Hacia adentro. Y con la tijera. Vamos a ir haciendo. Un flequillo. Así en toda la tijera. Para que cuando ya la tengamos. Lo que vamos a hacer es. Que la vamos a voltear. Así. Y le vamos a poner. Silicón. Para que nos quede. Así. Y una vez que la tengamos así. Lo que vamos a hacer. Es que la vamos a meter. Aquí en el centro de la. De la flor. Así como está aquí. Y ya nosotros con nuestras manitas. Vamos a abrir la flor. Entonces. Ahora esta parte. La vamos a pegar. Con el silicón. Aquí yo le voy a poner silicón. A esta. Y la voy a meter. Aquí. Aquí me va a quedar así. Le vamos a poner. Vas y licón. Para que no se nos despegue. Y ya entonces. Nos va a quedar así. Nuestro girasol. Y lo que voy a hacer. Yo le voy a pegar aquí. Un palito. Con mi silicón. Así. Así. Así me va a quedar. Y le voy a pegar este. Encima. Para que me refuerce. El palito. Para que me quede mi girasol. Así quedaría el girasol. Bueno pues muchas gracias. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias. En la siguiente cápsula. Verás la historia de cómo se crearon los Juegos Olímpicos. ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a Juegos Olímpicos en Casa. Mi nombre es Carlos y formo parte de una Brigada Vasconcelos. El día de hoy les tenemos un gran invitado para explicar esta gran e importante competencia. Te haremos la bienvenida a Dragón Olímpico. ¡Suscríbete al canal! Hola niños y niñas que nos siguen desde casa. El día de hoy les voy a hablar un poco más de esta gran competencia a nivel internacional. Los Juegos Olímpicos es el evento más importante internacionalmente del mundo. Cada cuatro años los diferentes deportistas se preparan para participar en este evento y competir para ganar una medalla. Los Juegos Olímpicos se originaron en la ciudad de Olimpia, en la Antigua Grecia, hasta su renacimiento en el siglo XIX y siglo XX cuando se fundó el Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos tienen siete símbolos, que son la bandera olímpica, los anillos olímpicos, la antorcha, el credo, el juramento, el lema y el himno olímpico. La bandera olímpica se guisa cada ceremonia de inauguración y sus anillos representan los cinco continentes del mundo. Sus colores están representados en alguna bandera de las naciones. Es por eso que simboliza el deporte mundial. En los Juegos Olímpicos lo más importante no es ganar, sino competir. Lo que se busca en este evento es una sana competencia y la unión entre naciones y la paz. Para participar en los Juegos Olímpicos se requiere esfuerzo, dedicación y disciplina. Debido a la contingencia por el COVID-19 a nivel mundial, el año 2020 no se pudieron jugar los Juegos Olímpicos en Tokio, pero este 2021 se realizarán a partir del 23 de julio. Se disputará un total de 339 pruebas. De 33 distintos deportes, un número récord en unos Juegos Olímpicos. Esta edición contará con algunas nuevas disciplinas, como el skate, la escalada deportiva, el sol y el baseball. Deberás calcular que cada evento tendrá una diferencia horaria de menos de 14 horas. Todo Juego Olímpico tiene una mascota y en Tokio no podría ser la excepción. Su nombre es Miratoi Juan, que significa futuro y eternidad. Este nombre fue elegido para promover un futuro lleno de esperanza eterna en los corazones de las personas de todo el mundo. Bien, ahora que ya sabes un poco más de los Juegos Olímpicos, te invitamos a que continúes con las transmisiones del verano Vasconcelos 2021, ya que revisaremos algunos de los deportes en una modalidad desde casa. Agradezco la invitación de parte de la coordinación del programa Vasconcelos, y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Y para nuestra siguiente cápsula, una delicia culinaria para todos ustedes. ¿Y ahora? ¿De qué nos estás pasando? Déjame decirte que yo soy el niño envuelto. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No lo comas! ¡No lo comas! ¡Es mi amigo! Bueno, para que no te pase esto, síguenos en esta siguiente cápsula con Nora. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Michelle. Mi nombre es Nora y es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a preparar un niño envuelto de jamón y queso. ¡Acompáñenme! Los ingredientes que vamos a necesitar son 6 rebanadas de pan, 6 rebanadas de jamón, 6 rebanadas de queso y un cuarto de taza de mayonesa. Los utensilios que vamos a utilizar son una tabla para picar, un rodillo, una espátula, un cuchillo, un pliego de papel encerado de 30x40 y si no tienen, lo pueden reemplazar con una servilleta. Para iniciar, cortaremos las orillas del pan. De esta forma. Una vez terminado, pondremos sobre la mesa de trabajo nuestro papel encerado y colocaremos las rebanadas de pan. Tratando de encimar las orillas un poco. De esta forma. Con nuestros dedos vamos a presionar las orillas para que se unen. Y con el apoyo de un rodillo vamos a aplanar. Una vez aplanado el pan, vamos a untar la mayonesa. La mayonesa que ustedes gusten. También podemos agregar mostaza o katsu. Ahora vamos a colocar nuestra capa de jamón. Y nuestra capa de queso. Bueno, ya está listo. Ahora es momento de enrollarlo. Vamos a levantar un poco nuestro papel encerado. O en su caso, la servilleta, lo que están ocupando. Con nuestros dedos vamos a intentar dar una pequeña vuelta. Presionamos. Levantamos. Con mucho cuidado. Una vuelta más. Así queda nuestro rollo. Ahora lo vamos a envolver con nuestro papel encerado. Vamos a cubrir bien los extremos. Y lo vamos a meter a refrigerar por 30 minutos. Después de 30 minutos, sacamos nuestro rollo del refrigerador. Retiramos la envoltura de plástica. Y vamos a cortar en rebanadas. Así queda nuestro platillo. Ahora es momento de disfrutarlo. ¿Qué nos parece la receta? Compartan con nosotros sus fotos y comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima receta. ¿Qué creen? ¿Qué? Hemos llegado al final. Queremos darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer día del verano basado en los 2021. Pero sobre todo queremos darle las gracias a nuestros invitados especiales Alejandro y Fidel. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por la invitación. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!